Comenta el hilo que le han dejado a nuestra amiga Andrea Colás A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sígueme en la plataforma morada, ¡hostia! Para mí eres el mejor creador de contenido y que bíceps y culito tienes Tío, recibir suscripciones así dan gusto Muchas, muchas gracias Oscar por ese tercer mes de suscripción Vale, vamos a ver lo de Andrea, a ver qué dice Destapando al influencer Andrea Colás Channel Para quien no la conozca, Andrea es una joven influencer Que se ha hecho bastante famosa en su dieta de recorte Que consiste en recortar toda la verdura y fruta y adelgazar a base de pizza Pasta, torred, nos y monster, Jesús bendito Hombre, la verdad que el resumen es un poco... El resumen es un poco malo Pero también se le puede llegar a acercar Sus vídeos engullendo macarrones a las 4 de la mañana Se empezaron a viralizar y ella alcanzó mucha fama este verano Era un meme andante Ella estaba encantada y decidió abrirse un blog también Donde se quitaba la careta y demostraba que TikTok era la punta del iceberg ¿Qué blog? Yo no he visto ese blog, eh Andrea está cansada... Está cansada con un hombre llamado Salva y tiene un hijo pequeño Esto creo que sobra Tiene más de 30 años y estudia medicina No, no es una broma y no... Así que... Debido al coste de la matrícula y al éxito de YouTube Decide abandonar todo y dedicarse a ser influencer ¿Ha dejado de estudiar? Yo no lo sabía Podría ser el resumen de Jim Roca Yo creo que no ha dejado de estudiar, eh Se convierte en una niña Ni estudia ni trabaja Y cuenta en sus blogs que va a dedicarse a su hogar Mientras su esposo la mantiene Así que... Así es su hogar ahora mismo... Esto está muy feo, amigos Esto no me gusta O sea, no hace falta sacar las miserias de nadie, ¿sabes? Todos tenemos miserias Y también te digo... Claro, el que intenta trabajar en redes se dice que no trabaja, ¿no? Pero, hermano, yo estoy explotado por mí mismo, eh De verdad, yo estoy ultra explotado O sea, yo no paro de trabajar, eh Yo me levanto a las seis y media y no paro O sea, mi momento de parar es ir al gimnasio Y eso no es parar O sea, que no sé También la gente es un poco imbécil Se está pasando un poco así A mí no me gusta, eh Vamos a seguir leyendo Y si no, pues lo quitamos, eh También explica que piensa dedicarse a su hijo La realidad Le alimenta a base de bocadillos de fiambre y queso Que congela toda la semana Porque hacerlo reciente sería mucho esfuerzo Bueno, a ver Cada persona tiene la organización y la alimentación que le da a sus hijos Tú no puedes enseñar a tu hijo a pintar cuadros Si tú no pintas cuadros Pues con la alimentación es un poco lo mismo Tú no puedes transmitirle a tu hijo buenas herramientas Si tú no tienes buenas herramientas, ¿no? ¿Quién no congela la comida? Yo también congelo comida O sea, los panes y todo O sea, es que este hilo me parece un poco oportunista, eh Me parece un poco feucho A ver si prosigue y lo mejora un poco La gente le critica Pues ni trabaja ni estudia Tiene la casa muy sucia Y al niño lo alimenta a base de bocadillos Andrea se plantea y explica que ella trabaja mucho haciendo sus vídeos Poniendo subtítulos hasta en Indonesia Y compara su trabajo con el de un informático Y es que eso, llevo una hora Una hora entera con los subtítulos No sé En TikTok no le pone subtítulos En los vídeos de YouTube no lo sé Pero ¿para qué le pone subtítulos? Y si le pone subtítulos se los puede poner con una guillada, ¿no? Yo diría que eso sí que es trabajar, eh Por mucho que sea dar clics en un ordenador O sea, no sé qué subtítulos pone, pero una persona de Mozambique no te va a ver, ¿sabes? Una persona de Estados Unidos no te va a ver Y YouTube genera subtítulos, además, sí Qué raro, ¿no? Los informáticos, sí Los informáticos es un trabajo, ¿no? Yo también trabajo Lo digo por ciertos comentarios que veo Y la de trabajar, ¿te la sabes? Es que esto, tío, yo esto se lo comenté Y me sabe mal Bueno, pero como se lo he comentado a la cara Y se lo he dicho Pues no tengo ningún problema también de decirlo aquí, ¿no? Pero, tío, de verdad Le afecta muchísimo lo que piensan las personas De internet Muchísimo O sea, de verdad Ella no hace muchos comentarios al respecto No lo suelta ni nada Pero de verdad le afecta muchísimo el hate que tiene Entonces yo le digo, tío, ante eso Intenta darle la vuelta No pienses en esos Literalmente le dije No pienses en la gente que te critica en internet No pienses en lo que piensa la gente Piensa en lo que piensa la Andrea del espejo Y esa es la única que importa Y que piensa tu marido Y tu hijo Y tu familia Y tus allegados El resto que le den por culo O sea, me sabe mal Porque es una persona Que ha entrado en redes De una forma un poco Buscada, evidentemente Pero muy repentina Y con un contenido que es hateado Y su contenido se reatrolimenta del hate Es que no gestiona bien esto No gestiona bien esto, tío Es duro, eh A mí me sabe muy mal, de verdad Como realmente esos vídeos no le están dando dinero Andrea nos explica que ayuda a su abuela A limpiar a veces a cambio de dinero Eso sí, deja muy claro que No vayamos a pensar que ella se dedica a limpiar casas Por si acaso Ella está a otro nivel Bueno La limpieza de la casa de la abuela Consiste en zamparse un bocadillo De girada a las 10 de la mañana Pasar la mopa con los muebles Y engullirse una pizza con la abuela A ver, es que este pago ¿Quién coño es, tío? Persona, mujer y monja católica Me parece un poco imbécil la persona esta La verdad O sea, al final Andrea es una persona que Con las herramientas que tiene Y con lo que es Lo está haciendo lo mejor posible Tanto para escalar en redes Como para mejorar su relación con la comida ¿Sabes? Si no le da pa' más Pues no le da pa' más Pero no tenemos que meternos con alguien Que no le da pa' más, ¿no? Nadie nació sabiendo Creo que tiene mucho que aprender En cuanto a lo alimenticio Y sus emociones con la comida Y... 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 En cuanto a sus objetivos Y cómo plantear un proyecto Redes y tal Pero... Esto está muy feo, tío Pastor Andrea nos confiesa Que realmente no limpia mucho Y que su abuela Le da dinero por caridad cristiana Se saca los 50 euros Que le ha dado la abuela De la teta Y tan feliz Y los guarda en el sobrecito Para la universidad Más de 30 años Y un niño La abuela lo voy a meter aquí ¿Qué me ha dado mi abuela? Me ha dado 50 redes No por limpiar Porque he estado Un poquito limpiando Pero... Me ha dado 50 redes Esto es un poco lo peligroso también De exponer tantísimo tu vida O sea, a este nivel Y más cuando estás siendo criticada de normal Te van a criticar por todo Digas lo que digas Ay, no sé Me sabe muy mal, de verdad Me sabe muy mal Es que esto está saca de contexto Ella no ha dicho que no limpie Pero esta señora Pues mira Lo ha querido dejar así No debería de hacer ese tipo de contenido Totalmente de acuerdo O sea, creo que debería dejar De hacer O sea De enseñar tanto su vida Hay influencers, eh O sea, hay Hay muchas familias Que enseñan su vida Y lo que hacen Y tal Pero esas personas Creo que sí Que están preparadas Para ese hate Y creo que su contenido Lo postulan ¿No? Lo encaran A que no les caiga ese hate Y aún así les cae hate ¿No? Mi chica Jenny Ve desde hace muchos años Que yo me río de ella Porque me resulta curioso Que ve esa mierda Ve a los carameluchis Que es una familia Que, pues no sé Hacen cosas Yo no sé Hacen cosas Evidentemente también Esas cosas que hacen Son más extravagantes Y por eso también Tienen más visitas Que eso también Habría que verlo En su proyecto ¿No? De Andrea O sea, realmente ¿Crees que esto Va a tirar para adelante? Porque el día a día De una persona normal Como yo O como ella O como tal No es tan 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 increíble Como para que la gente Vaya ahí Hostia, a ver qué han hecho Y claro Que eso lo haga yo Que mi contenido es de entrenar Y no sé qué Pues me puede criticar Por la técnica Porque estoy gordo Porque estoy flaco Porque mi genética Es una mierda O lo que sea Pero claro Yo eso todo Me lo tanqueo No pasa nada Pero claro A ella le cae este hilo Y eso no se lo puede tanquear Pese a no estudiar Ni trabajar La vida de mami De Andrea La tiene hasta arriba De compromisos sociales Aquí la tenemos En un cumple de su peque Sentada y comiendo tarta Sí, también es cierto Que tiene un montón De cumpleaños siempre Eso también es cierto Y a mí No es que me sepa mal Pero Todos tenemos eventos sociales Ahora en navidades Todos vamos a hacer Comidas familiares Evidentemente Se tiene que disfrutar Y bla 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 Eso ya lo sabéis Yo soy el primero Que va a disfrutar De nochebuena Navidad San Esteban Bla 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 Pero coño Si el día mal Tendría que ser ese Y el resto bien Pero claro Es que son todos mal Ese peor aún Y los otros mal Entonces nunca sube El listón ¿Sabes? Tienes una técnica horrible Estás gordo En definición Y flaco en volumen Y eres un cani Pero aquí estoy Grande baigonzo Bonitas palabras Tras un día Tan ajetreado Llega a su hogar Y se encuentra Su esposo Salva El único miembro de la familia Que trabaja Limpiando Alguien tenía que hacerlo Y a Andrea Le sienta fatal Ella se enfada Pues lo ha hecho Con música heavy metal Y a ella no le gusta Va limpiando La da al venazo Y se ha puesto a limpiar Con la música Y claro A mi me agobia muchísimo Aparte Que se pone heavy ¿Sabes? Es como No me gusta a mi Ese tipo de música O sea Es que esto no sé Así que Andrea enfada Decide irse a tumbar A dejarle Limpiando la casa Porque ella está muy cansada Luego decide levantarse Para comerse la comida Que le ha preparado Salva Y tras ello decide Echarse la siesta Porque mira Ha sido mucho trote El día de hoy También deberíamos de entrar Y con todo el respeto a Andrea En si Todo esto de las redes Le está generando Algún tipo de ansiedad O algún tipo de No sé si Depresión O tristeza profunda O sea Andrea contesta Muchos comentarios Yo contesto Muchos comentarios Pero los comentarios Pero los comentarios Que yo contesto Siempre son buenos Andrea contesta Muchos comentarios Negativos Y tal Y cual Y creo que Es que le meten O sea Mete mucha energía En las redes Pero mal canalizada ¿Sabes? No sé A mí de verdad Me sabe mal Este de Twitter Es un cerdo Hacerle un vídeo Tan cool Totalmente de acuerdo El hilo habla más de él Que lo que lo escribe De que de él De ella Totalmente Totalmente Ah y hasta aquí O sea Ya está Has sacado cuatro mierdas Y ya está Espero que os haya gustado La recopilación Claro A la gente esto le mola ¿No? Porque es apedrear Pues me sabe mal La verdad Me sabe mal de verdad Mira han comentado por aquí Te faltó poner Que un nutricionista Entrenador personal Le ofreció Ayudarla con la dieta Gratis Y se negó Yolus Comunis Un crack Esta parte es cierta No quiere mejorar No hay mejora Ahora lo único que quiere Es viral Es hacerse viral Está claro Pero se está jodiendo De la salud y mucho A mí me sorprende Como la gente está Gracias por la mención Pero me sorprende Como la gente Está más preocupada Por la salud de los demás Que por la suya propia Escucha que es una persona libre Y que haga lo que se haga De los cojones A mí no me negó la ayuda Solo Me cogió cuatro consejos Que le di Que no aplicó En el tema de la alimentación Y luego con el tema De la Del entrenamiento Pues sí que Ha habido semanas Que le he revisado La técnica y tal Pero como en total Han sido que Siete días entrenados No sé cuánto Diez Pole quince No han sido quince Diez días entrenados Pues diez días Le he revisado la técnica Y le he dicho Mira esto mejor así La carga así Le he enseñado Le he hecho un tutorial Se lo he enseñado Le he dicho Mira mejor así Pero eso es lo único Que he hecho yo Yo no me responsabilizo De lo que está ocurriendo Le he intentado ayudar Y ya está Pero no es que no quiera Ser ayudada Es que creo que de verdad Es una persona Con respeto Con problemas De verdad A Andrea le agobia Sacar vídeo diario De verdad A Andrea le agobia El hate que recibe O sea De verdad A Andrea le sienta mal Hay personas Que a lo mejor Canalizan mejor El hate En redes Yo creo que Andrea No me lo ha dicho Pero yo creo que Andrea Quédanos una vez